Mañana Deportiva se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela J. Antonio de León Bonilla, de la cabecera departamental de San Marcos, donde las maestras del nivel parvulario fueron capacitadas sobre condiciones de psicomotricidad para llevarlas a cabo con los niños de este nivel educativo. Sí, mire, el día de hoy estamos desarrollando un tipo de actividad donde el objetivo que perseguimos es hacer un festival de motricidad con las diferentes escuelas del municipio de San Marcos. Es el objetivo que perseguimos, por eso ahora estamos capacitando a las maestras, realizándolo de forma práctica con ellas, para que posteriormente esto se transmita a las escuelas y que podamos realizarlo ya a nivel de interescuelas aquí en San Marcos. Pretendemos involucrar al nivel preprimario a las actividades también que desarrolla la sede técnica de educación física. Ellas son la parte importante de esta actividad porque ellas tienen el contacto con los alumnos, ellos pueden estar identificando a los alumnos de cada una de las escuelas que puedan participar y desarrollar las habilidades motrices y también ya elegir al grupo que pueda participar en el evento municipal que estaremos haciendo en el mes de septiembre. Estamos trabajando con todos los centros educativos de preprimaria del municipio de San Marcos, ya lo estamos haciendo con varios municipios y ahora le tocó al municipio de San Marcos y vamos a ir expandiéndonos en el departamento. Estas actividades se van realizando previo a programar un torneo municipal acá en este municipio de San Marcos, para integrar a maestras y alumnos de este nivel parvulario. Sí, la verdad estamos muy contentas y agradeciéndoles a los maestros de iniciación deportiva por esta actividad muy dinámica. ¿Cómo caracteriza a las maestras de parvulario? Pues una felicidad y alegría inmensa. La verdad somos maestras activas, dinámicas, participativas y apoyamos siempre las actividades. La verdad todos los niños siguen instrucciones y hacen muy bien los ejercicios, claro con la ayuda de nosotras. Una actividad muy especial para nosotros, nos ayuda en el desarrollo de nuestra docencia, incluso pues ayudamos a los niños cada día, cuando nosotros nos capacitamos es para el beneficio de los niños, y en esta oportunidad pues es más cuestiones motrices los que nos están ayudando hoy, a cuestiones de educación física, ya que muchas en el establecimiento pues no cuentan con un maestro específico de esta área, entonces uno como maestra pues tiene que estar capacitado para esas actividades. Optimismo, carisma y alegría de las maestras del nivel parvulario, pues se muestra en estas actividades donde participaron alegremente, dando lo mejor de sí, junto con sus compañeras. Es más, algunas bromas se dejaron ver en esta actividad. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, RJ Orozco.